5 años ya pasaron y yo sigo en este roto Pagando mi condena, una cosa de locos Era dueño del patio, también dueño del negocio Aunque siempre hubo conflictos y problemas en todo Mis enemigos siempre cerca no me perdían la pista Incluso tenía encima la jodida periodista Al potro se lo quebran y fue una molestia Menos, maechi y castañeda en guerra, es algo bueno Me vuelven a investigar, pero no consiguen quebrarme Cabezas tuve que cortar, es que tuve que arriesgarme Se corre la noticia por toda la nación Tantas desapariciones de reos en la prisión Que fueron asesinados o muertos como soldados Por los jefes de patio por los cuales fueron mandados Se hace correr el rumor y lo logran conectar Todo apunta hacia el líder paramilitar Nos iba a joder a todos y yo tuve que hacer algo De esa maricada, yo no me iba a hacer cargo Un rego como un fantasma pronto vuelve a aparecer Pero igual que sus sobrinos juntos van a perecer Maechi enloqueció y así solo se hizo matar Provocando renovar toda la casa, el capital Un herdero bien estricto, no podía mover un dedo Nos tenían controlados y agarrados de los huevos Usted en esta entrevista va a escuchar la verdad Porque a mi me gusta ser directo, sincero El patrón era un bandido, un terrorista Un narcotraficante, un secuestrador Un asesino Pero era mi amigo Pablo Emilio Escobar Gaviria Como también era amigo de muchos políticos Que hoy en día ocupan altos cargos en el gobierno colombiano El negocio del perico estaba en el mejor momento Siempre la positiva, en eso me mantuve atento Pero entonces me acusaron, me zaparon y sumaron Años a mi condena enfrentando nuevos cargos Y esto lo que causó es empeorar mi situación Notificando que estaban firmando mi extradición Una oferta me ofrecieron desde las autoridades Tenía que entregarles al señor de los aires Por ese tratado ambicioso me ayudaron a escapar Las noticias de mi fuga no se hicieron esperar Esa vuelta ya está hecha, mi ambición era más grande Al carajo con la DEA, voy a abrirme y alargarme Lo que importa es el billete, todo el mundo tiene un precio Todo se puede corromper y son conscientes de eso El mundo sabe lo que pasa, ya conocen todo Saben que en este negocio es plata o es plomo Quise bajar al mexicano y ocupar ese lugar Quise hacerme del imperio de la merca mundial Pero por un error de cálculo mi plan me salió mal Se escaparon, me atraparon y encerraron Que va, yo también jugué muy mal, mi ambición me pudo más No hay tiempo de remordimiento, solo me queda esperar Tantos años en convita me quedarán por pagar Esta es mi historia tras las rejas sobreviviendo a escobar Esta es mi historia tras las rejas sobreviviendo a escobar Esta es mi historia tras las rejas sobreviviendo a escobar Esta es mi historia tras las rejas sobreviviendo a escobar Esta es mi historia tras las rejas sobreviviendo a escobar Esta es mi historia tras las rejas sobreviviendo a escobar